Música Música ¿Y de qué asociación son ustedes? Como ustedes? ¿Y en qué serie van a correr? Vamos a correr la serie 4 ¿Para usted qué es lo que es el rodeo? Todo, es una pasión, yo vivo de esto, yo trabajo en esto y aparte que nos gusta mucho, somos apasionados por el rodeo ¿Que el hijo corre o no corre? Si, corro ahora hasta el tránsito, creo que vamos a correr con mi papá y hace 3 años que corro yo ¿Si? ¿Y te gusta mucho? Si, me gusta, harto ¿Está todo tranquilo en este momento? ¿Si? ¿Pero no se va la pega, no? Estamos descansando para mañana esta vez Para empezar a la... para adorar Que ponemos día y nos vamos a casar Dígame que sí, por favor Este, que lo chiquetero sale la primera Oye, ¿de cuándo usted estáis con el rodeo? ¿De qué edad te acordáis? Mucho, yo de chico y mi papá siempre en el tema de los caballos ¿Si? ¿Si? ¿Y tu corrís? ¿No? Si, esporádicamente corro por ahí, en el corral de Don Cota Bueno, un saludo para alguien Chao, para la gente que me conoce, para mi polola y mi hija, que me pueden estar viendo Los José, ¿con quién trabaja usted? Con Claudio Herrera Oiga, ¿y cuantos caballos trajeron a la caballos? Cuatro, dos colleras ¿Dos colleras? Si ¿Usted trabaja hace tiempo con caballos? ¿De cuándo? No, yo trabajo en la albolera con él Ah Hoy día, por primera vez que salgo con él ¿En serio? En serio, primera vez ¿Primera vez? Si ¿Y los caballos, quién le parece el mundo esto de los caballos? No, es bonito El ambiente es bonito Todo es bonito porque aquí, todo se salva Hay que cuidar los caballos Le tocamos Si, si, los cuidados Y le ayudan Las cosas Si es que llegan ellos, le voy a cocinarle Todo Ya no puedo más Dígame que sí Que ya está decidido Que ponemos No puedo más 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 No puedo más